Ahora vas a aprender a cambiar tu rol de administrador Para hacerlo busca en la barra de navegación lateral Switch to Admin Role y dale un clic Aparece el dashboard o el escritorio en la que vamos a administrar nuestras diversas actividades Como la máscara, agregar o remover usuarios y modificar roles En este dashboard o escritorio podemos ver la cantidad de inscritos que son nuestros estudiantes Los aprendices que han completado los cursos y los roles que tiene cada uno de los integrantes Por defecto aparecen dos estudiantes, dos grupos, ocho cursos, entrenamientos en vivo todavía ninguno Programas, autores y administradores de la plataforma Luego el nombre y el correo de cada uno de los participantes Junto con el curso que están llevando Los usuarios más activos El número de horas pasado que pasan para aprender en Reach Y los usuarios más activos durante cada día de la semana Esta información es desde el dashboard Ahora en la barra lateral si pulsamos Training Damos un clic y se despliegan los cursos, programas, entrenamientos o capacitaciones Y un Marketplace Si pulsamos en Cursos Desde aquí nosotros podemos subir contenido o agregar un nuevo curso Vamos a cerrar esta pestañita Y ahora ingresamos a Surveys que son las encuestas De cada uno de los cursos Luego en People Son los participantes Usuarios y grupos que se han creado Exportar o importar en formato CSV Agregar usuarios vía el formato CSV Remover usuarios Exportar CSV de todos los usuarios Luego en este botón de herramientas Pulsamos en Reportes O Informes Los informes que necesitamos para poder hacer el seguimiento en el desarrollo de los cursos creados A continuación Configuraciones de la cuenta Esto aparece cuando pulsamos en Cambiar al rol de administrado Suscríbete al canal